La escapada secreta de Begoña Gómez a Gana y el por qué. Dice la noticia que la esposa de Pedro Sánchez viajó a África para participar en el foro organizado por el centro ELIE que dirige. Y Begoña ha retomado su agenda internacional toda esta semana. Señor Vera, hablaba usted que van a salir noticias sobre Begoña Gómez y su relación con Gana. Al parecer viajaba constantemente a Gana y tenía unos intereses determinados. A ver, yo no me conozco esa información de Gana porque han sido otros medios los que están sobre ella. No sé si es Libertad Digital en este caso el medio que lo está investigando. Tampoco tengo que pensar que fuese ningún tipo de viaje secreto. Seguramente sería un viaje dentro de la actividad propia de la señora esposa del presidente del gobierno. Ahora, lo que no está explicado es la actividad de la esposa del presidente del gobierno. Eso es lo que no está explicado. Luego, de si era secreta o no, aquí rápidamente empezamos a poner sabes calificativos a todos. Viaja secreto. Probablemente no sería secreto, salvo que efectivamente fuera en el Falcon. Porque si era en el Falcon para una actividad privada de la esposa del presidente del gobierno, entonces aquí ya tenemos un problema. Porque entonces ya tienes que explicar. Y entonces ya sí que sería secreta. Pero bueno, yo no tengo esa información y como no la tengo tampoco puedo entrar en disquisiciones hasta que no tengamos más pormenores de lo que haya sucedido. A mí lo que sí que me sorprende, por ejemplo, el famoso viaje este a San Petersburgo. Va en el avión privado, según han publicado los compañeros de Objective. Va en el avión privado. De hecho, no quiere Coldo ir. Le dicen, no, no, vente en un avión de línea y sí que se vuelve en un Falcon. Y ahí, que yo sepa, iba en un viaje privado. Ahí no iba representando ni al gobierno de España, que no tiene por qué representar a esta señora al gobierno de España, más allá de que sea la mujer de su marido, que es el presidente, porque ella no ha sido elegida por nadie. Pero podría haber una actividad que fuese propia de la esposa del presidente del gobierno. Pero eso tiene una explicación. Por tanto, que se explique y ya está. Ahora, si es una actividad privada de la esposa del presidente del gobierno dentro de su actividad privada, de su actividad empresarial, no tendría ninguna justificación, bajo mi punto de vista, que utilices el Falcon. Pero puede haber actividades vinculadas con la Moncloa, con presidencia del gobierno, en la que sí pudiera estar justificado que utilizara el Falcon. Ni en la agenda. Vamos a dar la palabra al señor Victoria, que ya hemos recuperado su sonido. Adelante. Hola. Sí, yo estaba comentando sobre lo que en inglés se llama crony capitalism, que es como un capitalismo amiguista. Porque mucha gente critica el capitalismo como tal, pero el capitalismo realmente en estado puro probablemente no ha existido en el mundo en su historia. Lo que se suele llamar capitalismo es un capitalismo corrupto, donde el poder político está unido al poder empresarial. Y este caso de Begoña y, bueno, del gobierno y de esta empresa es parte de lo mismo. Es cómo se favorecen unas empresas por sus nexos políticos y en vez de que haya una verdadera libre competencia, donde las empresas están en un libre mercado, que es lo que defendemos los austro-libertarios. Y, sin embargo, siempre hay un contubernio entre los poderes empresariales y políticos, de manera que se ayudan unos a otros y, por tanto, en detrimento de los ciudadanos. Eso es otra perspectiva importante que hay que tomar en cuenta.